Música Pretendiendo humillarme pregonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena imaginaste Que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero Por eso Yo ya estoy cansado De tanto besar Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero Por eso Yo ya estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti Si no tengo tus besos Un beso Es creer No me muero Eso